Bienvenidos a Noticias UMH. En el informativo de hoy conoceremos el innovador proyecto que lleva a cabo la Universidad Miguel Hernández para replicar las joyas de la Dama de Elche. También hablaremos de premios, tanto a estudiantes como a investigadores. Y estaremos en la jornada de San Alberto Magno, donde además les enseñaremos las fotos ganadoras del tradicional Concurso Fotográfico. ¡Comenzamos! Un año más, la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Miguel Hernández ha celebrado la festividad de su patrón, San Alberto Magno. Como siempre, no han faltado las conferencias, el humor y el tradicional concurso de fotografías. Además, se ha conmemorado el 25 aniversario de la UMH y de la Facultad. La ciencia con humor se entiende mejor. Un vasco le dice a otro vasco, dice, ¿qué te ha salido el límite, pues? Y dice, ¿más infinito? Y dice, ¿solo? Hay muchos chistes buenísimos de esto de matemáticas. Pero no gustan, no gustan, se ve que no se comunican bien o hay gente que se aleja de ellas porque piensa que es cosa de listos. Estamos en la jornada de San Alberto Magno de la Universidad Miguel Hernández, la número 14. Entre las actividades ha habido conferencias, como esta sobre cómo se produce la metástasis, o esta otra sobre la erupción del volcán de La Palma. La erupción, para los científicos, no fue ninguna sorpresa porque fue una erupción anunciada. Esta jornada pretende ser un escaparate divulgativo de la ciencia que se hace en Biotecnología y en Ciencias Ambientales, los dos grados que se imparten en la Facultad de Ciencias Experimentales de la UMH. Tenemos que entender que el futuro de la humanidad pasa por el desarrollo de la ciencia, como siempre ha ocurrido y, por tanto, tenemos que aprender a estimarla y a valorar los avances científicos conociéndolos cómo se producen de la mano de aquellas personas que trabajan en los temas de más interés científicos de la actualidad. Durante la jornada, también se ha premiado a los estudiantes con los mejores expedientes académicos. Y, además, se han entregado diplomas a estudiantes titulados profesores y trabajadores que han representado a la Facultad en sus 25 años de historia. El toque artístico de la jornada lo ha aportado el tradicional concurso de fotografías. De las 63 fotos presentadas, el premio del jurado ha sido para Alienzo Pantanoso, el premio del público para esta foto de la playa negra de Islandia y el premio del alumnado de bachillerato se lo ha llevado el Pirineo francés. Caja Rural Central ha premiado a estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela con los mejores expedientes de acceso. Vamos a ver quiénes han sido los ganadores. Ellos son Victoria, José Manuel y Alba, los estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela con los mejores expedientes de acceso a sus titulaciones en la UMH. Caja Rural Central los acaba de premiar por ello. El premio consiste en el importe de la matrícula completa que asciende a unos 1.100 euros aproximadamente y se le va a abrir una cuenta en Caja Rural Central con ese importe ya para la disposición de los estudiantes que han conseguido los premios. Esta es la primera edición de estos premios que distinguen a los mejores estudiantes de la Universidad Miguel Hernández que han accedido a los grados de Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y al Máster en Ingeniería Agronómica. La investigadora Ángela Nieto ha recibido el premio de la Ciencia Valenciana Santiago Grisolía. Es un reconocimiento a su prestigiosa trayectoria profesional que desarrolla en el Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández y el CSIC. Resolución de 9 de noviembre de 2022 del President de la Generalitat por la que otorga el Premio de la Ciencia Valenciana Santiago Grisolía a la trayectoria profesional en el campo de la investigación científica Abelino Cormacanós y Ángela Nieto Toledano Execo. Aquest era el moment en el qual la investigadora Ángela Nieto revió el Premio de la Ciiencia Valenciana Santiago Grisolía, un guardó que li otorga la Generalitat Valenciana per la seua prestigiosa trayectoria científica. Quería dar las gracias al Instituto de Neurociencias en particular y a las instituciones por supuesto en general y a Carlos Belmonte, que fue la persona que a mi pareja y a mí, Juan Lerma, nos convenció de que era una buena idea trasladarnos desde Alicante en un movimiento bastante inusual en España, digamos de una fuerza centrífuga en lugar de centrípeta y nos vinimos a la comunidad valenciana en una caravana. Va a ser dentro de cuatro días 18 años y creemos que es una decisión que no podíamos haber tomado mejor. Ángela Nieto es investigadora de l'Institut de Neurociencias, centre mist de la Universitat Miguel Hernández i el CSIC. Es una de les científiques espanyoles més importants i reconegudes. Les seues aportacions han permès conèixer processos biològics fonamentals per a comprendre l'origen del càncer i les malalties degeneratives de l'envelliment. Ahora queremos que conozcan un proyecto innovador. La Cátedra Dama de Elche y el Parque Científico de la UMH han replicado digitalmente las joyas y la vestimenta de la dama y las han impreso en 3D. Así, se pueden analizar con detalle estas reproducciones exactas sin dañar el patrimonio arqueológico. Las joyas y la vestimenta de la dama de Elche impresas en 3D. Este es el innovador proyecto que han realizado la Cátedra Dama de Elche y el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. Primero, se han dibujado manualmente todas las piezas y, después, se han impreso en 3D. La dama no la vemos completa, vemos solamente la parte frontal. La parte trasera está oculta y tenemos que imaginar, según lo que dicen los arqueólogos, cómo era esa parte y según las piezas que tenemos en los museos. Y eso es lo que hemos tenido que extrapolar y poder fabricar digitalmente la pieza entera. Gracias a la tecnología que disponemos en el Parque Científico, somos capaces de replicar las piezas de la dama de una forma exacta, ya que podemos conseguir la simetría que tiene la dama original. Estas réplicas son de plástico y podrán usarse como parte de una vestimenta de una persona o de un maniquí con fines didácticos. Esa estructura va a ser utilizada como traje didáctico para presentarlo en instituto, en centros escolares y puedan los alumnos tocar esas piezas e incluso vestir ellos con ese nuevo traje. Pero este proyecto de la Universidad Miguel Hernández va más allá. El siguiente paso es obtener estas mismas piezas en metal para hacer réplicas para museos y exposiciones. Y de Elche nos vamos a Bruselas, a la sede del Parlamento Europeo, porque hasta allí ha viajado Radio UMH para participar en el programa Euroconexión, un espacio radiofónico centrado en la actualidad política de la Eurocámara. El representante de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Morote, y otros nueve estudiantes españoles han viajado a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. El objetivo, participar en el programa radiofónico Euroconexión. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial de Euroconexión que hoy emitimos desde los estudios de radio del Parlamento Europeo en Bruselas. Este es un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de la que forma parte la radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy vamos a debatir… El estudiante de la UMH ha moderado un debate con dos eurodiputadas sobre la designación de 2022 como Año Europeo de la Juventud. Además, la delegación española ha asistido a la sesión plenaria del Parlamento Europeo y ha visitado las instalaciones audiovisuales de la institución. Esta actividad tiene como objetivo acercar los principales proyectos que están coordinando los eurodiputados españoles al estudiantado universitario. Ayudar a los demás. Esta es la frase que más ha resonado en la Maratón de Donación de Sangre que, una vez más, ha acogido la Universidad Miguel Hernández. Esta última se ha celebrado en los campus de Elche y de Sant Joan d'Alacant. Unos 20 minutos de su tiempo y medio litro de sangre. Eso es lo que han aportado los donantes que se han acercado a la Maratón de Donación de Sangre de la Universidad Miguel Hernández. Un pequeño gesto que puede salvar vidas. Supone una gran satisfacción porque es algo con lo que puedes ayudar a mucha gente que está enferma y que lo está pasando mal. Cada día se necesitan unas 300 donaciones para abastecer en los hospitales de la provincia de Alicante. La cifra asciende a más de 650 a nivel autonómico. Por eso, las universidades son el espacio apropiado para dar cobertura a estas necesidades. Bueno, porque es muy importante hacer un recambio generacional. Teníamos muchos donantes o tenemos muchos donantes, ya gente madura. Y necesitamos que la gente joven se comprometa también. Y como son gente que cuando quiere se compromete muy bien, necesitamos venir a donde están. Y donde están es en las universidades. Los requisitos para donar son ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y, por supuesto, gozar de buena salud. Y bueno, creo que es un acto de solidaridad un poquito, ¿no? El donar sangre. Nunca sabes a quién va a necesitar una transfusión o cualquier cosa. Pues que no duele. Los pinchazos no duelen y que la verdad es que es una experiencia que hay que vivir, por lo menos una vez en la vida. Porque realmente es un momento, es muy fácil y si cumples todos los requisitos para poder hacerlo, vas a ayudar a un montón de gente. Con las donaciones realizadas, la Universidad Miguel Hernández contribuirá al reto 10.000 donaciones de la Red Española de Universidades Promotoras de la Salud. La Universidad Miguel Hernández ha conseguido una vez más el sello Cálculo más Reduzco, que emite el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Es un certificado de registro de su huella de carbono. Desde 2019, la Universidad ha reducido casi a la mitad sus emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la UMH ha sido la universidad más sostenible en el Urban Mobility Challenge, un reto que premia a las empresas y entidades que se mueven de forma sostenible. Por eso, se ha lanzado un nuevo reto, el Move Together, que busca reducir los desplazamientos en vehículo privado para ahorrar dinero en gasolina y reducir las emisiones de CO2. Al inicio del informativo, les hemos contado que en la Jornada de San Alberto Magno se ha organizado un concurso de fotografías y les hemos enseñado las fotos ganadoras, pero todas las presentadas eran merecedoras del primer premio. Por eso, hoy vamos a despedir el informativo con algunas de esas fotos. Que las disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!